de la ciudad de Villarrica Paraguay aquí presentamos el noticiero regional de Radio Guairá a través de la señal del canal cuarenta y nueve de Red Guaraní el canal de la familia en duplex con Radio Guairá AM ocho cuarenta Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del noticiero regional de Radio Guairá. Hoy miércoles dieciocho de diciembre del año dos mil trece. A continuación les presentamos nuestros principales titulares. Se llevó a cabo hoy la misa central de Itapé con el tema en la inmaculada concepción de María Tupacé Paso, Dios proyectó su plan de vida. María en su pureza pone al descubierto los rostros desdibujados por la corrupción y el desencanto expresó en su homilía el monseñor Ricardo Jorge Valenzuela Ríos. El padre Nelson Vega recordó los inicios de la peregrinación a Itapé. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá, AM ochocientos cuarenta, noventa y dos punto cinco FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el canal cuarenta y nueve. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono cero quinientos cuarenta y uno cuarenta y tres novecientos cincuenta. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. En este caso tenemos parte de la humilía del monseñor Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, obispo de la diócesis de Villarrica, quien mencionó, María en su pureza pone al descubierto los rostros dibujados por la corrupción y el desencanto. María en su inmaculada concepción es aquella mujer privilegiada en la que su sí en Nazaret sigue resonando con emoción e intensidad. María es aquella joya que lejos de ser analizada por la ciencia, que todo lo racionaliza y lo ve desde el punto de vista frío, se nos presenta abierta en cuerpo y alma a lo que siempre es un posible para Dios. María es aquella seda enriquecida por mano divina que tira y nunca se rompe hacia el espíritu auténtico de la Navidad. Nos empuja hacia ese Jesús que se hará presente en la noche más dichosa y esperada del año. María es aquel bordado pensado y meditado por Dios desde hace muchos siglos, en cuyo bastidor aparece desde el principio y para que no exista confusión, esas iniciales de JHS, que significa Jesús, hombre y salvador. María es la sencillez encarnada, ha sido y lo sigue siendo, el clamor popular junto a los impulsos del corazón creyente, que nos hace proclamar a los cuatro vientos que no hay nada ni nadie parecido a esta mujer, que aún viviendo en tiempo en la tierra, sigue brillando y destellando en lo más alto del cielo. María en su pureza pone al descubierto esos otros rostros desdibujados por corrupción y desencanto, de sociedades y de hipocresías, de soberbias y de humillaciones, de muertes y de esclavitudes que nos rodean y nos confunden. Precisamente por esta confusión hay una parte importante de gente que vivirá al margen de esta celebración mariana. ¿Por qué? Y porque no le interesa reflexionar sobre sí mismo, porque vive tanta superficialidad en la que le gusta andar, presumir e incluso cacarear, peja y seina, mandarse la parte. No usé igual a tú. Y táper no quiere venir aquí al santuario de la de la Virgen del Paso. Y en otro momento el monseñor Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, obispo de la diócesis de Villarrica, también criticó a los feligreses que van hasta la ciudad de Itapé solamente por un pasatiempo y no por fe. También reseñó brevemente lo que es la historia de la fiesta mariana. Para muchos está lejos de su mente y de su corazón. ¿Cuál es el motivo que hoy les trae aquí? Por eso es bueno rememorar qué fue lo que pasó con ella cuando pasó por aquí. ¿Qué fue lo que nos dejó? Está mejor ella o breve. Pero el mundo parece que nos tragó y venimos simplemente por tradición. venimos porque no hacen la liga. Venimos porque Liga Jápelo, la gente, otro, Yajamina, Yarecó, otro programa, Yajaita, Pemba. Y sin embargo, qué bueno es recordar lo que sucedió aquella, aquella vez. Me refiero, el milagro, el primer milagro. Y a Indumina, vamos un poco a la fuente para ver qué es lo que ella nos dejó para vivir y revivir, rememorar, a ver si hoy puede ser realidad nuevamente. Conforme al lindo relato que Nelson Vega nos ha dejado conforme, nos decía que en aquel tiempo todos se bañaban en el río o llevaban el agua en botellas para luego friccionarse con ella. Otros encendían velas y las apagaban para llevar el resto y friccionarse con ella. Realmente la fe sencilla, curarse de un dolor de cabeza, de reuma o de cualquier otro dolor, friccionándose con el agua, con la vela, era un verdadero milagro. La gente venía convencida. Y más fue, 1954. Bien sabemos que para que sea un milagro a la iglesia se requieren muchas pruebas, estudio, mucha racionalización, para el humilde y sencillo corazón, su gran fe en Dios y en su madre María, más su defensa, eso es un milagro. La ola de calor podría extenderse hasta la siguiente semana. El sistema anticiclónico que se ha establecido en los niveles medios de la tropósfera afectando el centro y norte de la Argentina, el Uruguay y el sur de Brasil y gran parte de nuestro territorio, continúa bloqueando el avance de los frentes fríos hacia esta zona del continente sudamericano, por lo que a nivel regional se ha establecido una advertencia por ola de calor. Diputados aprueban ingreso de Venezuela. Con 46 votos, la Cámara Baja decidió sancionar el protocolo de adhesión a Venezuela dentro del MERCOSUR. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá AM 840 92.5 FM Radio Colmenar y el Noticiero Regional de Radio Guairá en el canal cuarenta y nueve. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono cero quinientos cuarenta y uno cuarenta y tres novecientos cincuenta. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Todas las mañanas Radio Guairá te acompaña con la mejor programación. La compañía musical más amena para comenzar el día con Alborada Paraguaya desde las cinco horas con la conducción de Charles Espínola. Y desde las seis treinta la mañana del Guairá con toda la dinámica informativa junto a todo el staff periodístico de la radio. Y a las once treinta horas el resumen de noticias de Radio Guairá. Sintonice la ocho cuarenta amplitud modulada. Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. Neurociencias del doctor Juan Carlos Vera Baez y la doctora Helen Carolina Vera Baez pone a su disposición tecnología de última generación para sus estudios. Ahora cuenta con una moderna máquina de resonancia nuclear magnética. Neurociencias realiza tomografías, electroencefalograma, electrocardiogramas, radiografías, atienden medicina familiar. Neurociencias en Coronel Oviedo y Alberdi, Villarrica. Telefax 0541-42-744. Asociate a la cooperativa Coopeduc limitada. Requisitos para ser socio. Haber cumplido dieciocho años. Fotocopia de cédula de identidad. Participación en charla educativa. Certificado de antecedentes policiales o judiciales. Recibo de pago agua al uso teléfono. Datos de dos socios proponentes. Dos fotos carnet en caso de agencias. Gastos administrativos. Cincuenta mil guaraníes no reembolsables. Más dieciocho mil guaraníes mensuales. A ser distribuidos en ocho mil guaraníes en aportes. Cinco mil guaraníes en solidaridad. Dos mil guaraníes en cepelio. Dos mil guaraníes en salud. Y mil guaraníes en fondo deporte. Total a abonar sesenta y ocho mil guaraníes. Asociate a la Coopeduc limitada. Cedipa. Centro de diagnóstico pasteur. Análisis clínicos y bacteriológicos. Ecografía en general. Radiografía. Electrocardiograma. Mamografía. A cargos del doctor Carlos González Leison y la doctora Gloria Recaldez de González. Horarios de atención a de lunes a viernes de seis treinta a dieciocho horas. Sábados de seis treinta a doce horas. Atendemos a asegurados de Asismeda. A su saluda. Comecipar, El Sol, Inste, Medital, MEP, Migone, OAMI, Odontomédica, Promep, Sanatorio Americano, Ibero. Descuentos especiales a socios de Coopeduda. Alejo García entre catorce de mayo y Alberti. Teléfonos cero quinientos cuarenta y uno cuarenta y dos seis cientos ochenta y seis y cuarenta y tres quinientos treinta y tres Villarrica. Luego del noticiero regional en la programación de Radio Guairá llega el momento de la música y tomamos un romántico sendero con las últimas luces del ocaso en camino a la noche con la conducción de Osvaldo Martínez y a partir de las veintidós treinta definitivamente ingresamos al Salón de los Recuerdos en Tango y Folclore con Osvaldo Martínez. Radio Guairá, periodística y musical, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. El padre Nelson Vega, ya emblema de la ciudad de Itapé, reseñó también la historia de cómo inició la peregrinación a la ciudad de Itapé. El padre Nelson, al centro de Las Vegas, la ciudad de Itapé, ya ves en vivo. Él también le puede leer Godínez y el torno a la ciudad de Inicio de Díaz, entre los dos tres, los dos artes de Inicio de Díaz, Emergency, раскrafo y la ciudad de Inicio de Díaz, Gózor Martínez, los de los dos tres, el de los dos tres. Enriquece, el tron a la humanidad de Inicio de Díaz, El hombre, el de los dos tres, el de los tres. La ciudad de Inicio de Díaz, el cicero de un tron a la ciudad deціar de Inicio de la ciudad de Inicio de San La esencia de mano que va a la cara a la cara, la gente va a la crecer. Polinesios al día, el destino de las luces de quien nos ha guise, que la gente es del clima de Dios. No me hagas nada más que el planeta. El planeta es el planeta y el planeta. Y yo llamo en la suerte entre ellas, y yo soy alguien que está dormido y me abumbrado. y y y y y y y y Se podrán darme cuáles sonar en el topo, que tengan la hoja. Ahora, ya se mantenéis en mi caso, que tengo ganas que están en las silenciones en la p fifteen. Y ya la da te roca y la de la superficie en el topo, en la pinta del mundo que pasa con la media, con la transmisión con 25 mil euros, en el territorio de los grandes centros de medicamentos, ah 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? El monseñor Claudio Jiménez, obispo de Cacupé, se refirió a su acompañamiento a los demás obispos en Itapé y también resaltó el buen preparativo de la misa central. El monseñor Claudio Jiménez, obispo de Cacupé, se refirió a su acompañamiento a los demás obispos en Itapé. El monseñor Claudio Jiménez, obispo de Cacupé, se refirió a su acompañamiento a los demás obispos en Itapé. El monseñor Claudio Jiménez, obispo de Cacupé, se refirió a su acompañamiento a los demás obispos en Itapé. El monseñor Claudio Jiménez, obispo de Cacupé, se refirió a su acompañamiento a los demás obispos en Itapé. También es el monseñor Claudio Jiménez, obispo de Cacupé. ...y preparando ya que la gente se presenta con los dos religiosos para que la gente se encuentre en cuenta de que la gente se presenta con los dos religiosos. ...y ahora vamos a tocar que le demos la canción que papá ha lanzado un momento de la línea de ropa. ...y ahora vamos a tocar que le demos una canción que papá ha lanzado un momento de la línea de ropa. El padre Félix Jiménez se mostró contento por la gran difusión de la fiesta mariana y por supuesto destacó la labor de la prensa. ...y ahora vamos a tocar la difusión y la explicación que ha llegado en todo momento que pudimos usar el privado para que esa circunstancia social y política... ...y ahora vamos a tocar, por supuesto. ¿Qué es lo que se puede hacer? y y y y y y El monseñor Sebelio Peralta recordó sus tiempos como obispo de la diócesis de Villarrica. Además recordó que el próximo año ya estará cumpliendo 50 años de ordenación sacerdotal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Sábado 21, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, mínima 25 grados, máxima 38 grados. Radio Guairá, AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el Canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541 43 950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Todas las mañanas Radio Guairá te acompaña con la mejor programación. La compañía musical más amena para comenzar el día con Alborada Paraguaya. Desde las 5 horas con la conducción de Charles Espínola. Y desde las 6.30, la mañana del Guairá, con toda la dinámica informativa junto a todo el staff periodístico de la radio. Y a las 11.30 horas, el resumen de noticias de Radio Guairá. Sintonice la 840, amplitud modulada. Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. Asociate a la cooperativa Coopeduc Limitada. Requisitos para ser socio. Haber cumplido 18 años. Fotocopia de cédula de identidad. Participación en charla educativa. Certificado de antecedentes policiales o judiciales. Recibo de pago agua al uso teléfono. Datos de dos socios proponentes. Dos fotos carnet en caso de agencias. Gastos administrativos 50.000 guaraníes no reembolsables. Más 18.000 guaraníes mensuales. A ser distribuidos en 8.000 guaraníes en aportes. 5.000 guaraníes en solidaridad. 2.000 guaraníes en sepelio. 2.000 guaraníes en salud. Y 1.000 guaraníes en fondo deporte. Total a abonar 68.000 guaraníes. Asociate a la Coopeduc Limitada. Luego del noticiero regional. En la programación de Radio Guairá. Llega el momento de la música. Y tomamos un romántico sendero. Con las últimas luces del ocaso en. Camino a la noche. Con la conducción de Osvaldo Martínez. Y a partir de las 22.30. Definitivamente ingresamos al Salón de los Recuerdos. Estamos en Tango y Folclore. Con Osvaldo Martínez. Radio Guairá. Periodística y musical. Voz de progreso y cultura. Desde el corazón de la patria. El diputado Juan Bartolomé Ramírez. Presidente de la Cámara de Diputados. Hizo una especie de balance de lo positivo y negativo que deja el año en la Cámara. La sanción de los 200 proyectos de ley. Creo que es algo muy importante. Hemos sesionado de forma continua las veces que hubo necesidad. Hemos llamado a sesiones extraordinarias. Las 28 comisiones emitieron como mínimo cada una más de 30 dictámenes. Hemos salido al interior. Hemos luchado el reclamo de mucha gente. Yo veo que estos primeros seis meses fueron altamente importantes. Sobre todo en la producción legislativa. ¿Los negativos que podríamos mencionar? Yo creo que los negativos, no podemos soltar ya, es de que el reclamo que hay en la ciudadanía por la conducta de algunos diputados, ¿verdad? Que también la parte positiva es que se abrió esto a cualquier tipo de investigación, ¿verdad? Pero queda eso como un reclamo ciudadano, ¿verdad? Que puede ser justificado o no. Pero no obstante, si me voy a preguntar, ¿qué es lo negativo? Yo creo que ese hecho, ese sentimiento ciudadano es lo negativo. ¿Es el efecto de un pacto todavía por hacer? Sí, nosotros tenemos mucha desigencia comunicacional. Mucha gente no conoce bien todo lo que hacemos. Y también a veces nosotros no conseguimos entender lo que la ciudadanía nos pide. A veces creemos nosotros que la ciudadanía está preocupada por cuestiones importantes como el tema de Venezuela, o la deuda impara de ACEPAR, o la deuda de Gran Bomberdes. Creemos que eso es lo más importante que es la ciudadanía. Pero no, a la ciudadanía se le importa la conducta personal de un diputado. Y tenemos que comprender que si la ciudadanía se preocupa por eso, tenemos que corregir la actuación personal, tal vez de las personas, como para que eso incorpore en el ciudadano la preocupación, tal vez de otros temas. Yo creo que va a empezar la etapa en donde van a empezar a aflorar los proyectos del parlamentario, del diputado. Estos primeros seis meses fueron los proyectos del Ejecutivo para que funcione el gobierno. El gobierno tiene que empezar a trabajar, tiene que hacer gestión, y le va a sobrar tiempo al parlamentario como para que tenga capacidad de impulsar los proyectos que encienda vengan a mejorar sustancialmente el trabajo de las instituciones y mejorar la vida del ciudadano. La ciudad de La Colmena prepara expo frutas para este fin de semana. Se prevé la exposición de productos y un festival artístico con entradas gratis en la comunidad ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Villarrica, en el departamento de Paraguay, según lo informó Hugo Enrique de Radio Colmenar. Tenemos ya para este fin de semana para la gente que quiere venir para la expo aquí en la ciudad de La Colmena. Joel va a ser una mañana muy linda, este día sábado, donde se va a disponer toda la fruta que hay aquí en la zona. Joel, sin lugar a dudas, es este sábado 21 y el domingo 22. Va a ser sobre la avenida 14 de mayo en el corazón mismo de La Colmena, en la plaza central de la ciudad de La Colmena, en la plaza 15 de mayo. Esto va a ser entonces la expo fruta La Colmena. A las 8 de la mañana, las 8 de la mañana va a ser la apertura, ¿verdad?, con las autoridades, la apertura de la expo. La venta después ya de la fruta, Joel, para el clericó y también se va a disponer artesanías, comidas típicas paraguaya y japonesa, ya que aquí en La Colmena las dos razas fusionan, ¿verdad?, la raza guaraní y la raza nipona. Entonces, ese es el motivo. Vamos a tener comidas paraguaya y comidas japonesas. Y después, la exposición cultural. Aparte, Joel, esto va a ser a la mañana, ¿verdad?, a las 8 está previsto la inauguración oficial. Y después, vienen los invitados especiales, ya a las 18.30, la inauguración, en la expo los invitados. Y a las 19 horas, este sábado, se va a proyectar así videos documentales. Y después, ya viene a las 20 horas, 20.30, aproximadamente, Joel, va a comenzar un festival donde la gente puede venir a comprar, a comer en la expo fruta. Y van a tener la oportunidad, Joel, de ver a consagrados artistas de nuestro país. Van a estar actuando Don Quemil, Yambay, Los Alfonsinos. Va a estar Giorgi Torales y Los Nuevos Paraguayos. Va a estar Marcelo Rojas y Los Hermanos Mora. Los Soles de Carapehuá. Delegaciones Artísticas de Nijón Gasco, que viene de Asunción. Cumbre Bohemia, que es un grupo de paraguarí. Acorde 3, que es un crédito local. Y que tiene a las 12, aproximadamente, con fuego artificial. Acorde 3 va a estar actuando y va a estar lanzando una nueva música en homenaje a la colmena. Yo ya tuve acceso, Joel, a esa música, muy linda letra. Habla de las frutas, de las uvas, de la colmena, que ya fue grabado este material. Y que va a ser lanzado esto a las 12 de la noche, con explosión de fuegos artificiales en la expo fruta. Con Acorde 3. Después va a ser la presentación humorística desde Asunción, desde el Hotel de las Estrellas Gustavo Cabaña. Que va a estar en la expo fruta de la colmena. Esto va a ser sábado y que seguramente va a terminar este festival de la expo fruta ya a las primeras horas de la madrugada. Imagino que va a culminar porque, como hay tantos artistas, no creo que termine así tan temprano. Vamos cerrando nuestro servicio informativo del noticiero regional de Rally Guayra. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana, Dios mediante. Que tengan todos un bendecido resto de jornada. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541 43 950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad.